Estamos nosotros a disposición de un diálogo técnico, sincero. No tenemos posición política. Nosotros queremos dialogar. Y si nos convoca en este momento la ministra, estaremos allá, pero ya con una idea propositiva. Nosotros exigimos el diálogo, pero un diálogo sincero, no un diálogo de sordos, no un diálogo impositivo. Exigimos un diálogo que técnicamente podamos trabajar a partir de eso.